El cantante unitense Andrés Villa empieza a calentar motores para diciembre con su nuevo tema titulado Me Sube y Me Baja. Con su canción titulada Me Sube y Me Baja, el cantante antioqueño Andrés Villa empieza a calentar motores para la llegada del fin de año. En esta oportunidad lo hace con Leonardo Marín, mejor conocido como El Apachurrao. Se titula Me Sube y Me Baja, una canción de doble sentido como toda parrandera tiene su doble sentido, es de la autoría de Marco Tulio Patiño y esta gran producción tuve la oportunidad de grabarla con Leonardo Marín, El Apachurrao. Andrés lleva más de tres años de carrera artística y espera que esta nueva canción sea todo un éxito entre los parranderos. Espero que me apoyen, que sea de sus agrados, que se la bailen y mi deseo, mi sueño es que ustedes la hagan un éxito. Ustedes son los protagonistas de que mis sueños se hagan realidad. Todos los éxitos de este unitense se pueden conocer en su perfil de YouTube Andrés Villa Oficial o en Facebook como Andrés Villa Cantante. Déjeme compadre mi bicicleta, que yo no quiero su camioneta. Ahí se la dejo entonces.